Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal Pudo haber sido en China hacia el siglo X cuando apareciera la primera baraja El emperador chino, según las crónicas, distraía con los neipes a sus múltiples concubines Otras fuentes nos hablan de orígenes más antiguos, el hindú E incluso hay autores que aseguran un origen egipcio Tampoco faltan los que consideran que es una transposición del ajedrez por la similitud que comparten las figuras principales En el ajedrez son rey, dama, caballo En los neipes son sota, caballo y rey Si bien, como hemos comprobado, no podemos saber su origen verdadero Si podemos afirmar que su primer uso no fue el de un simple juego Sino que tenía un carácter mágico Como algunas personas le atribuyen hoy en día Y así daban a las cartas un poder adivinatorio Un medio para ver el futuro La introducción de las cartas en Europa también produce controversia Algunos dan como origen de las primeras cartas europeas a Francia Durante el año 1392 Con el fin de divertir al rey Carlos VI Pero otros afirman con rotundidad que es un invento español Que apareció a principios del siglo XIV Transmitido por los musulmanes De hecho, en esta época ya se conocen estatutos que lo prohíben En 1387 Juan I de Castilla vetó el juego de los neipes Su intervención en nuestro país se le atribuye a más de una persona Como es el caso de Billy Ham Un catalán de origen humilde que vivía en Sevilla Aunque el más citado como posible inventor Es Nicolás Pepín Del cual se asegura también que dio origen al propio nombre del naipe Usando sus iniciales Pero nada de eso se puede dar como cierto Sino como mera hipótesis Los famosos palos de los neipes siempre han sido cuatro Con sus valores simbólicos en España e Italia Oros, copas, espadas y bastos En Francia e Inglaterra Trébol, corazón, picas y diamantes En cuanto a su fabricación En un principio era manual Con el invento de la imprenta en el siglo XV Pasó a fabricarse en xilografía Hasta llegar al sistema actual en litografía Se sabe que hasta 1811 Esta fabricación en España fue monopolio de la real hacienda A pesar de no conocer a ciencia cierta Quien las inventó Ni quien las introdujo en Europa Si podemos afirmar que las cartas Son uno de los juegos más populares en todo el mundo Con tantas formas de jugar con ellas Como lugares existen Desde el típico mus español Hasta el bridge in drag El baccarat italiano O el póker americano No pocas fortunas han perecido A través de estos tentadores juegos Que desde hace siglos Los hombres practican En ocasiones con demasiada devoción ¡Suscríbete al canal!